Y esta gente terminaría sus problemas si aprendiese a ser mansa y humilde de corazón. Ahora te hago una pregunta. Si una persona no es mansa, ¿es qué? Es todo lo contrario. ¿Y qué es todo lo contrario de mansedumbre? O si no es mansa, la persona es brava, es iracunda, es rabiosa, pierde la paciencia por cualquier cosa. Y si no es humilde, ¿qué es? Orgullosa, soberbia. Y por eso se meten problemas. Y el día que dejes de ser rabioso y te vuelvas manso, que dejes de ser orgulloso y te vuelvas humilde, ese día tus problemas se acaban. Esto es interesante, porque los estudiosos del comportamiento humano hoy dicen que 99% de tus problemas tienen origen en tu carácter. ¡Epa! Quiere decir que si en este momento Jesús tocase tu cuerpo y te cambiase el carácter, 99% de tus problemas desaparecerían. ¿Qué problema? Cualquier problema, cualquier problema, en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida personal, en la vida social, en la vida financiera, cualquier problema terminaría si tu carácter cambiara. Porque 99% de tus problemas tienen origen en tu carácter. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando los problemas aparecen, tú le echas la culpa a todo el mundo. A ver, estás mirando, ¿quién es el culpable de mi problema? El culpable de tu problema no está fuera de ti, eres tú, está dentro de ti. Pero si no te das cuenta de eso, nunca van a terminar tus problemas. Pero si te das cuenta, vas a aceptar la invitación de Jesús, vas a ir a Jesús. Y cuando vayas a Él, tus problemas terminan. Y mientras no tengas conciencia de eso, nada va a cambiar en tu vida. Tiene que llegar un momento en que tú digas, Señor, cambia mi carácter. Porque el que camina con Jesús cambia. Porque la gracia es transformadora. La gracia no es sólo perdonadora, la gracia es transformadora. En la Biblia encontramos más de 3.000 promesas. Cada una de ellas puede revolucionar la vida. Revolucionar tu vida. Revolucionar el mundo. Si nos apoderásemos de esas promesas con fe. Y esta es una de esas promesas. No importa cuán cargado estés. No importa cuán trabajado estés. No importa cuán agobiado estés. No importa cuán afligido estés. Ven a mí. Yo te haré descansar. No importa cuán afligido estés. Gracias.